Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto Directo, les acompañamos Vanessa Calderón y Oscar Ulloa. Y la Presidenta impulsa la aprobación del acuerdo de asociación con la Unión Europea en el primer cuatrimestre del año. En aras de fortalecer las relaciones comerciales y de cooperación entre Costa Rica y la Unión Europea, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el Presidente del Parlamento Europeo, Martín Schultz, se reunieron ayer en Casa Presidencial. Tanto la mandataria como el Presidente del Parlamento aprovecharon la cita para revisar el estado de aprobación del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Para la mandataria, esta visita debe ser vista como una muestra del compromiso que tiene la Unión Europea con la pronta entrada a vigor del acuerdo. Por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo agradeció a la Presidenta Chinchilla el esfuerzo que ha realizado porque el plenario legislativo apruebe en un plazo determinado el acuerdo de asociación. En Europa ya se ha ratificado el acuerdo de asociación con la región centroamericana y nuestra esperanza es que entre en vigencia lo más pronto posible. Por eso es necesario, digamos, que la ratificación se dé lo más pronto posible y esto es lo que yo voy a transmitir esta tarde a mis colegas diputados. La visita del Presidente del Parlamento al país es tanto bilateral como multilateral, ya que actualmente Costa Rica ocupa la presidencia protémpore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y Costa Rica será sede de la próxima cumbre del SICA. En ella participará el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien realiza su primera visita oficial a Costa Rica. Costa Rica será la sede de la próxima cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, México y República Dominicana. La misma se llevará a cabo el próximo 20 de febrero, donde participan los mandatarios de la región. Adicionalmente, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto hará su primera visita de Estado a Costa Rica el 19 de febrero, donde se incorporará a la cumbre. Tendré la gran oportunidad y el alto honor de poder estar en Costa Rica precisamente para tener tres encuentros. Una será la visita de Estado a Costa Rica para estrechar nuestra relación de hermandad, de cercanía que México quiere tener con Costa Rica. Otro momento será el encuentro de la SICA con México, donde quiero reiterar la disposición y compromiso que hay de México para tener una mayor presencia, mayor cercanía y mayor cooperación con todos los países de la región de Centroamérica. Y otro será nuestra participación con observadores en el encuentro que SICA tendrá en Costa Rica. Costa Rica ocupa actualmente la presidencia por témpore del SICA. Y el Ministerio de Salud determinó que la fertilización in vitro se regulará por medio de una ley. La Presidenta Chinchilla solicitó un cronograma para la pronta presentación de esta ley. El Ministerio de Salud presentó un informe jurídico que determina cómo necesaria la promulgación de legislación para regular y poner en práctica el procedimiento de la fecundación in vitro. El informe establece que hay procedimientos técnicos que deben regularse vía decreto ejecutivo. Sin embargo, el procedimiento no podrá ser practicado sin previa aprobación de la Asamblea Legislativa. La Presidenta Laura Chinchilla solicitó a la Ministra de Salud, Daisy Corrales, establecer un cronograma que garantice la pronta presentación de la ley. Además, acordó que el Ministerio efectúe un taller de consulta durante los días 27 y 28 de febrero y que el 1 de marzo se presente una versión a la Presidencia de la República. La sentencia de la Corte nos da una serie de argumentos por los cuales el Estado debe tutelar esta metodología de reproducción asistida. Y por lo tanto, la comisión que se conformó, en primer lugar, analizó los proyectos previos de ley que habían en la Asamblea Legislativa. Además de esto, se revisó el fallo de la Corte y también lo que la Sala Constitucional había establecido en su momento. El proceso que se está llevando a cabo ha llevado ya varios escenarios consensuados, donde estamos conversando con todos los actores involucrados en el proceso. Por otra parte, el 25 de febrero se iniciará la cancelación de las indemnizaciones correspondientes a las familias que interpusieron la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un monto total de 210 millones de colones. Y la presidenta Laura Chinchilla firmó la Ley de Incentivos Médicos. La mandataria Laura Chinchilla firmó esta semana la Ley 91-21, Interpretación Auténtica de la Ley de Incentivos Médicos. De esta forma, los incrementos al salario de los médicos se calcularán únicamente sobre el salario base y no sobre los pluses salariales. Lo que pretende la legislación aprobada es darle una interpretación auténtica a la ley. Ni siquiera es una reforma propiamente como tal, sino es la interpretación que la Asamblea Legislativa señala como auténtica para que esa Ley de Incentivos Médicos a la hora de aplicarse se interprete de una manera X y no de otra manera como algunos tribunales estaban haciéndolo en los últimos meses. El jerarca de comunicación Francisco Chacón resaltó la importancia de dialogar con los médicos acerca de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus sugerencias para fortalecer la situación financiera de la institución. El 49% de los incendios forestales en Costa Rica son provocados por quemas. No podés realizar una quema si no contás con los permisos respectivos y si no tomás las precauciones necesarias, como hacer una ronda y no quemar con fuertes vientos. Cortemos ya con los incendios forestales. Y el sueño de los vecinos de Monteverde de contar con una carretera asfaltada se hará realidad muy pronto. El fin de semana anterior, el gobierno anunció en Monteverde que se hizo una autorización a la Contraloría General de la República para que el lastreado que se está realizando se convierta en asfaltado. La obra se realizará en dos etapas. La primera intervención tendrá un costo de 4.700 millones de colones. La inversión total sería de 8.000 millones de colones. El MOB intervendrá un total de 17 kilómetros desde Guasimala hasta Monteverde. Decisión aplaudida por las fuerzas vivas y empresarios de la zona. Pero entonces haremos la ampliación, vamos a hacer una etapa de drenajes, todas las tuberías, alcantarillas, para que la vía pues obviamente vaya a ser durable una vez que esté pavimentada. Vamos a hacer una primera capa de su base, que es el material de lastre, que es la primera parte del pavimento. Vamos a ponerle señalización vertical con barandas y demás. Y a partir de allí, una vez que la obra esté avanzada, pues gestionaremos la segunda etapa y final, también en este gobierno, donde estaríamos colocando la capa de base estabilizada y la capa asfáltica y la pintura final. El proyecto todo son alrededor de 8.000 millones. Como les digo, nuestra intención es que se ejecute la primera fase en el gobierno. Y si la suerte, el clima y las posibilidades nos lo permiten, estar también iniciando la última etapa hacia el final, por lo menos dejarlo contratado para que ustedes, pues en poco tiempo, puedan llegar a tener la carretera que Monteverde se merece. Tanto la presidenta Chinchilla como sus ministros celebran poder llevar esta noticia a vecinos y empresarios de Monteverde, quienes esperaban el asfaltado desde hace mucho tiempo. Seguimos en contacto directo a la entrevista de esta semana. Nos acompaña un integrante del grupo de expertos que crearon este informe hace unas semanas sobre el tema de gobernabilidad en Costa Rica. Don Blaymir de la Cruz, gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto aquí a la orden. Don Blaymir, ya mucho se ha hablado, hay diversos foros en mes de comunicación sobre las propuestas, sobre el informe como tal, cómo fue el proceso. ¿Cómo ha sido esta recepción usted como integrante de este grupo y cómo ve que lo ha recibido el pueblo costarricense inicialmente? Bueno, yo la verdad es que siento que al principio, por la filtración que hubo, no la filtración, por la noticia de que pensábamos proponer un aumento del número de diputados, eso alteró el ambiente nacional. Que se pensó que era solo esa propuesta. Porque la gente se preocupó solo de eso, que es una propuesta, una recomendación en 305 recomendaciones. Y segundo, porque la propuesta de aumentar el número de diputados, que beneficia a los pequeños partidos, está ligada a una serie de transformaciones que nosotros también proponemos para el conjunto legislativo. Es decir, si se arreglan mecanismos de trabajo de la Asamblea Legislativa, procede, consecuentemente con esto, aumentar el número de diputados. Supongamos ahora que no se hicieran los arreglos internos de la Asamblea. Probablemente también procede a aumentar el número de diputados porque la población nuestra ha crecido. Cuando se hicieron los 57 diputados que hay ahora, eso fue en 1956, Costa Rica tenía un millón de habitantes y había un diputado por cada 14 mil ciudadanos. En este momento hay un diputado por cada casi 90 mil ciudadanos. De manera que un diputado cada vez representa menos ciudadanos. O al igual, los ciudadanos están cada vez menos representados. A escala internacional debe haber un diputado por cada 30 mil habitantes. En países comparados con Costa Rica, entre 4 y 5 millones de habitantes, el número oscila entre 120 y 240. Si solo hubiéramos seguido el crecimiento normal de la población desde 1956 hasta ahora, deberíamos tener 171 diputados. De manera que hacer una propuesta de 30 no es una cosa descabellada. Se mantendría el número de los diputados por provincia si agrega una lista nacional en la cual suman todos los votos que sacan los partidos para de ahí escoger. Y ahí tienen oportunidad de nombrar más diputados, aún aquellos partidos pequeños que de otra manera les costaría mucho salir. Por ejemplo, en 2010, San José tenía 20 diputados. Para elegir un diputado en San José se requiere un 5% de votos o un 2,5% de cociente. Ahora vamos a perder un diputado en San José. Entonces, para elegir los 19 diputados de San José, se va a requerir casi 6 y resto por ciento de votos de porcentaje. O más del 3% de subcociente. Mientras que para elegir los 30 diputados nacionales se requiere un 3.3% de cociente o 1.60% de subcociente. De manera que la gente tiene oportunidad y los partidos pequeños tienen oportunidad. Por otro lado está la continuidad del trabajo parlamentario, es decir, que los diputados puedan reelegirse. Entonces, diputados que hoy hay una asamblea que podrían considerarse buenos, la gente sabrá quiénes. Estaría en manos de la gente esa continuidad. Por supuesto, es la gente la que va a tomar la decisión de si los mantiene o no. Y los propios partidos que se preocuparían de valorar, ahí sí, dentro de los diputados que tienen actuales, cuáles podrían permanecer para el próximo proceso electoral que por su calidad de diputados pueden sumar votos. Y entonces podrían reelegirse. Voy a ponerle un ejemplo, ok, por ponerlo. Francisco Villalta, del Frente Amplio. Se dice que quiere ser candidato a la presidencia, pero no puede ser candidato a diputado. Si hubiera la posibilidad de la reelección, puede ser candidato a la presidencia y candidato a la reelección. Y él podría ir por la lista nacional, le da oportunidad a la gente en la lista provincial, tiene más oportunidades para elegir. Y así los grupos pequeños igual. Fíjese que he publicado esta semana el dato exacto ya con relación a la cantidad de partidos políticos que hay en el país con base al Tribunal Supremo de Elecciones. Y en este momento hay 58 partidos políticos inscritos para el proceso electoral del 2014. Hay 18 presidenciales y hay 40 provinciales distribuidos en todas las provincias. Cuando la gente va a empezar a investigar ahí quiénes son los candidatos, se va a perder. Entonces, estas posibilidades que nosotros hemos propuesto pueden ser un buen instrumento para que la gente tenga mejor posibilidad de elegir y asegurar algo de elección. De lo contrario, todos los pequeños partidos pueden quedar arruinados, no, eliminados de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, don Vladimir, mucho se habla, mucho se queja la población del tema del funcionamiento del Congreso actual, la forma en que trabajan los diputados, cuántos años duran los proyectos en aprobarse. De eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a hacer un corte y ya regresamos hablando del tema del informe del Grupo de Expertos sobre Gobernabilidad. Buenas noticias para el país, lo dicen los hechos. Red de Cuido Infantil beneficia a miles. Alimentos saludables y atención integral es lo que reciben diariamente unos 25 mil niños y niñas en edad preescolar, beneficiarios de la Red de Cuido Infantil en todo el país. La red les garantiza protección durante todo el día, permitiéndoles a sus padres y madres estudiar o trabajar, y así aumentar el bienestar de la familia costarricense. El Ministerio de Planificación le mantiene informado. Gobierno de Costa Rica Seguimos en contacto directo, nos acompaña Vladimir de la Cruz, integrante del Grupo de Expertos que realizaron hace unas semanas el informe sobre gobernabilidad en Costa Rica. Don Vladimir, hablamos, dejamos antes de la pausa el tema del funcionamiento del Congreso, que es una queja recurrente entre la población. ¿Cómo mejorar eso que la gente en la calle dice es que un proyecto dura años en aprobarse, un solo diputado puede bloquear el funcionamiento del plenario o incluso cuando el gobierno tiene posibilidad de manejar la agenda de la Asamblea Legislativa, se le paraliza por A o por B razón? Hay varias propuestas de eliminar, bajar, reducir los tiempos y además de invertir las sesiones. ¿Cómo ve usted estos temas? Mire, una de las propuestas más importantes, revolucionarias, diría yo, que proponemos es la de crear dos grandes periodos de sesiones legislativas, la sesión extraordinaria y la ordinaria, que ahora son cuatro, hacerlo en dos de seis meses. Y empezar con las extraordinarias. Con las extraordinarias es cuando el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa de la formación de la ley. Esto significa que para el 2014, si esto se aprobara ahora, el gobierno que gana, el partido que gana las elecciones en el 2014, en mayo de una vez entra con toda la iniciativa legislativa para hacer propuestas de ley con base al programa electoral, con base a la propaganda, con base a las ofertas, con base a las promesas, con base a todo lo que ofreció en la campaña electoral y está obligado a hacerlo. Entonces arranca dándole prioridad a sus proyectos. Solo es a medidas de las más revolucionarias y las más importantes, porque agiliza la vida del Parlamento, agiliza la vida democrática. Aseguramos también que en el trámite legislativo el gobierno va a tener siempre tres proyectos a los que hay que discutir por fuerza, para evitar ese sabotaje que usted señalaba. Y eso significa que discutirlos no quiere decir aprobarlos, es decir, que se tienen que discutir en un plazo. Pueden aprobarse o rechazarse, pero se tienen que discutir. ¿Y se les pone plazo? Y se les pone plazo, claro, para que no se atrase eso. Y segundo, todos los partidos de la Asamblea Legislativa tienen igual posibilidad de que se discuta al menos un proyecto de ellos. Entonces los partidos pequeños, que siempre quedan amarrados ahí como una cucaracha en bisagra, van a tener oportunidad de que su proyecto estrella pueda ser discutido. Y ellos pueden movilizar gente a la Asamblea o pueden hacer lo que les dé la gana, pero van a tener oportunidad y un derecho de que se discuta y se vote y se apruebe o se rechace, porque ahora no tienen ni siquiera eso. Solo eso ya son cambios importantes. Por supuesto que esto ahora está también relacionado con el tiempo de discusión de los proyectos. Y ahí sí metemos mano muy fuerte para reducir el tiempo de uso de la palabra y para eliminar algunos trámites de mociones. Por ejemplo, que las mociones no se puedan reiterar en el plenario. ¿Por qué? Porque alguien que presenta mil mociones en una comisión las vuelve a reiterar en el plenario, son mil horas más de discusión. Aquí no. Aquí se borró eso. Si las quiere volver a presentar como nuevas, las puede volver a presentar. Pero no es que se trae aquellas para discutirlas, más todas las que hay. Ahí tiene que presentar nuevas propuestas. Ahora sí, reglado el tiempo. Se le reduce el tiempo de discusión para que escoja también. También las mociones de forma que tienden a modificar una coma, un punto y coma, un punto, una mayúscula, una palabra en un proyecto de ley, eso se va de una vez para la comisión de reformas legislativas, de la parte de reacción y eso. Y se saca del plenario y la gente se concentra en los temas principales. Yo creo que aquí está el valor de eso. Y evitar el filibusterismo que permite que un diputado pueda paralizar el acuerdo de 41 o 42 diputados o de una mayoría muy grandota de diputados porque hay un diputado que se quedó ahí anclado paralizando todo. Aquí con eso se acaba. Si lo que queremos es mejorar el trabajo legislativo hay que hacer reformas y hay que aprobarlas y hay que hacerlas democráticamente y hay que aprobarlas en función de las mayorías, las mayorías legislativas. Porque alguien me puede decir, bueno, en la Asamblea Legislativa no hay mayoría. No, no hay mayorías. Todos los partidos son minoritarios. Hay partidos más grandes dentro de la Asamblea Legislativa. Cierto, pero eso obliga a un mayor acuerdo político. Y de eso se trata. Estamos propiciando que haya más acuerdo político para que haya más capacidad de sacar adelante la agenda parlamentaria. Pero al mismo tiempo estamos haciendo más eficaces los procesos legislativos para que las leyes puedan tener los trámites adecuados y la gente seguridad también de los trámites y obviamente de que puedan producirse leyes eficaces, buenas y que tengan resultado beneficioso para la gente. Esa es la preocupación principal. Don Vladimir, en números. Bueno, actualmente hay proyectos en la corriente legislativa que llevan 10 años, pueden tardarse 6 años. La ley de Eva Silvestre es un claro ejemplo de eso. 6 años para aprobar algo que el país se está de acuerdo y lo aplaudió. De esos plazos, ¿a cuánto calcula usted que se reduciría un proyecto de importancia para el país? Si hay voluntad política puede reducirse a meses. Eso es lo importante. ¿Pasarlo a meses? A meses. Puede reducirse si hay voluntad política. Por supuesto, acuérdese que los proyectos tienen siempre dos discusiones, ¿verdad? Pero, en principio, los proyectos con voluntad política de ser aprobados se pueden reducir a semanas o meses. ¿Cómo ha visto la recepción de estas propuestas en el ámbito? En el ámbito general, al principio, había una reacción muy fuerte contra el informe nuestro. Yo siento que hoy ese informe, esa reacción es más favorable a los planteamientos que hemos hecho. La gente ha ido conociendo mejor, se ha ido informando más y ha ido entendiendo también aún aquellos temas como este de los diputados que es un poco molesto para la gente porque cree que llevar 30 diputados más es llevar 30 vagabundos más. No, tampoco es eso. Todos los 57 diputados actuales son un montón de faruzcas y vagabundos. Puede ser que algunos lo sean, pero hay algunos muy buenos diputados. Y si logramos mejorar la calidad representativa, es la misma gente la que vota por esos diputados y es la misma gente la que va a ir a exigir a los partidos que mejoren la representación en su calidad personal de esos futuros diputados. De manera que creo que estamos arreglando todo. Y hablando de la gente, hay una de las propuestas de una casilla en blanco en las elecciones. Esa casilla en blanco es muy importante, esa fue propuesta por Rolfo Pizzi y por mí. Eso significaría que a la par de la lista de diputados y de presidentes, ahí podría haber una casilla donde la gente puede externar votando en blanco diciendo no me gusta ninguno de los partidos ni ninguno de los candidatos. Pero ese voto vale. Y ese voto al valer le da poder a la gente. Voy a poner un ejemplo presidencial para entenderlo fácilmente. La elección del 2006 entre Otón Solís y Óscar Arias fue una elección que quedó por una diferencia de 17.000 votos. Y hubo casi 800.000, más de 600.000 abstencionistas. Entonces, si de esos abstencionistas que no llegaron a votar, hubieran llegado 21.000, ¿verdad? Más de los 17.000 de diferencia entre don Óscar y Otón. Si esos 21.000, que equivale a tres votos por cada mesa electoral, hubieran votado en blanco, hubiera habido una segunda vuelta porque ninguno de los dos hubiera alcanzado el 40%. ¿Eso qué es? Eso es darle poder a la gente y eso es permitir que un proceso complejo donde habían 13 partidos, de pronto se reduce solo a dos y la gente va a ir a escoger en una segunda vuelta entre dos. Le estamos dando poder a la gente. ¿Es hora de esta reforma, don Vladimir? Esa reforma es muy fácil de aprobar porque esa reforma podría aprobarla solamente el Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal quisiera. No se requiere una ley. Pero de maneras, y es de paso entre lo que tiene más simpatía del informe, entre lo que hemos podido captar y entre lo que las encuestadoras van notando, es de lo que tiene más simpatía la casilla en blanco. De manera que si la gente lo entiende, este es un proceso que le va a dar a la gente poder y hace que el abstencionismo se reduzca porque la gente vota. Y ese votante en blanco es un voto activo, ya no es un voto inexistente, no es un voto pasivo. Es un voto que está diciendo voto de esta forma porque no me gusta nada de esto y espero que con mi voto pueda haber una segunda ronda, si es del caso, o haya un proceso selectivo mejor. Muy bien, agradecemos a don Vladimir de la Cruz por habernos acompañado en contacto directo. Muchas gracias. Y hablando del informe del grupo de expertos, usted lo puede obtener vía web en www.presidencia.go.cr para que analice las propuestas y puedan ser discutidas en los distintos ámbitos. Continuamos. Y en la página de Mideplan también. También en la página de Mideplan, don Vladimir. Muchas gracias. Seguimos con la sección de Héroes. Mil grullas de papel es el proyecto que reúne a miles de jóvenes de todo el mundo que conforman la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Hechas a mano, las mil grullas son entregadas a los diferentes líderes miembros de las Naciones Unidas. A cambio, estos jóvenes esperan recibir un mensaje de apoyo al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares con el propósito de que la tragedia vivida en Hiroshima en agosto de 1945 no se repita. La esperanza de ICANN es que esta campaña genere un ímpetu para las negociaciones sobre un tratado que prohíba las armas nucleares. Y en este campo Costa Rica tiene una larga historia de contribuciones y liderazgo significativos. Las grullas o móviles son un símbolo tradicional de Japón para la buena salud, pero desde el bombardeo de Hiroshima simbolizan el apoyo hacia un mundo libre de armas nucleares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!